Gise, tenemos ya una comunicación vía Skype. Sí, estamos con el Negro Vázquez que tuiteaba, busco costureras o quienes quieran trabajar desde sus casas para hacer tapabocas. Mirá dónde lo agarramos, ¿eh? Es movilizándose. ¿Cómo andás, Negro? Buen día. Hola, Negro. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, me agarraron ya camino a los talleres a trabajar. Así como estaban diciendo ustedes, la noticia se hizo ayer con el tuit que les agradezco a todos por también hacer un retuit y que a más gente le pueda llegar. Y bueno, estamos trabajando a full. Creo que es la cuarentena que nunca estuve en mi casa. No paré de trabajar y eso creo que también está bueno, ¿verdad? Pero obviamente cuidándome a full acá, les muestro mi tapabocas. Muy bien. Estoy moviendo más todo el día, ¿eh? Muy bien, Negro. Contanos un poquitito porque estabas mencionando vos que buscabas gente para hacer tapabocas, que se sume a tus talleres, ¿verdad? Zona Lambaré, Centro, Barrio Obrero, Sajonia o alrededores. Todos los interesados, yo he visto que vos habías puesto que podían comunicarse con vos al inbox, pero sabemos también que hay una gran parte de la población que no maneja redes sociales o que no maneja específicamente el Twitter. Entonces, ¿nos podrías dar referencia de dónde comunicarse? No sé qué repercusión has tenido con todo lo que... Bueno, ayer te cuento que reclutamos 48 personas que nos escribieron, de las cuales nos escribieron más de 150 personas ayer. Ajá. Muchísimas. Muchísima gente que quiere trabajar. Y bueno, la idea de esto nace también de que nosotros empezamos a trabajar de forma remota con nuestros propios, nuestras propias costureras, llevándole las máquinas a sus casas. Ajá. Entonces, vimos también la opción de la cantidad de pedidos que empezamos a tener, la opción de darle trabajo a mucha gente que se quedó sin trabajo con todo este tema. Entonces, que puedan trabajar desde su casa, desde su máquina familiar, desde su industrial, desde lo que pueda trabajar. Nosotros les llevamos los insumos, entonces ellos pueden trabajar. La idea es que todos los fines de semana ellas puedan recibir un pago y puedan tener un poquitito de dinero y ir juntando así también para sus gastos diarios, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. La gente que quiere seguir anotándose, porque se pueden seguir anotando, estamos generando como una base de datos de costureras, es 0991-710-299. Es el número al cual nos pueden escribir, ahí nos pueden pasar los datos. Estamos buscando gente que realmente sea de la zona porque nos queda más el circuito de recorrido que tenemos. Pero si hay gente que está... Uy, se nos... Se nos frizó el negro. A ver, vamos a pedirle ahora, recuperando justamente la comunicación... Otras zonas... Negro. A ver, ¿me escucha el negro? Cayó un poco la señal. Estamos ahí en espera. Me gustaría que repita el negro vasque, el número de teléfono, para poder, en este caso, mostrar en la pantalla. Negro, restablecemos la comunicación. ¿Cuál es el número de teléfono, por favor? Es 991-710-299. Ay, justo me quedé con el 7. Esperá, vamos a volver a establecer. Es increíble cómo se ven afectadas las señales con este tema. Todo el mundo puede estar conectado. Está saturado. Entonces está todo saturado y hay horarios picos. Vamos a volver a establecer la comunicación con el negro vasque. Hacemos una llamadita nuevamente, pero lo que él estaba destacando es que buscaba gente en la zona del Amare, Centro, Barrio Obrero, Sajonia o alrededores por una cuestión de logística, de que ellos van a estar, como ya dijo él, recorriendo, ¿verdad? Para ir a llevar y traer estos tapabocas que se van a ir haciendo con las diferentes personas que desde sus casas van a poder trabajar. Vuelve enseguidita este contacto, pero ya vamos a ir adelantándoles. ¿Estás negro? ¿Ya retomamos? Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, me tirás el número de teléfono antes de que por ahí se corte la señal que vamos tomando nota, ¿sí? Es 991-710-299. Ahí está, 710-299. Ahí está anotado entonces. Exactamente. Para que la gente se comunique. Y decime una cosita, ¿cómo vas a hacer? Después esto se va a ofrecer a todos los diferentes puntos, ¿cómo se va a distribuir esto de los tapabocas? O cada persona, suponiendo yo soy costurera, tengo la máquina en casa, vos me provees de la máquina, yo fabrico estos dos tapabocas. Y después, ¿cómo se distribuye eso? ¿Cómo se realiza la venta? Nosotros. Uy, qué pena. Está complicado. Vamos a decir, en vez de Skype podemos hacer por celular, le podemos llamar directamente. Y si le llamamos a un teléfono y dejamos el... Sí, por lo menos para saber... Sí, directamente para cerrar y para que nos dé más detalles. Hay que destacar que el negro Vázquez es un reconocido diseñador de moda aquí en la República de Paraguay, una persona que ha vestido a importantes celebridades y que ahora se está enfocando en ayudar a las personas. Eso es muy loable, muy admirable, porque generalmente todo este tipo de acciones se llevan como empresa. Y acá lo está haciendo él de manera personal, como emprendedor, como una persona que está dedicada al rubro textil. Así que le queremos felicitar al negro. Pero Nero, lo hacemos vía celular, no más ahora no, vía Skype, para poder seguir escuchándote y conociendo más acerca de esta gran iniciativa que tenés. Sí, estamos por la calle y por eso capaz la señal. Seguro, sí. Pero bueno, te contaba, es llamarnos al 991-710-299. La idea es, nosotros estamos ya tomando pedidos de antemano, tenemos más de 180 mil pedidos hechos hoy que tenemos que cumplir. Y la idea es poder generarle trabajo en cada hogar, que cada persona pueda ir trabajando y que esto realmente no le afecte el bolsillo de mucha gente del área textil que hoy se ve muy afectada, ¿verdad? Ajá. Nosotros nos encargamos de proveerle todo, todos los materiales, todo cortado, las gomas, le llevamos el indicativo de cómo trabajar. Entonces, lo único que ellos tienen que hacer es coser y nosotros pasamos a retirar de sus casas dos veces a la semana o una vez a la semana. Qué genial. O sea, el material lo pone el costurero o la costurera. No, nosotros ponemos todo. No, ellos son de negro. Lo único que tienes que hacer es coser en tu casa. Lo único que tienes que hacer es coser en tu casa la idea justamente que más gente se pueda sumar, que podamos tener mayor cantidad de trabajo, que podamos seguir tomando trabajo y que esto realmente nos ayuda a todos para seguir trabajando en estos meses de crisis, ¿verdad? La mano de obra es lo que necesita el negro y si vos estás sin trabajo, que nos estás viendo la mañana de cada día, sos costurera, estás en el rubro, entonces lo podés contactar al 0991-710-299. Negro, sacame una duda. Esto ya a modo personal. ¿Dónde se consiguen las telas o vos estás manejando el stock de tela que obviamente como diseñador debes tener en tu taller muchísimas telas, ¿verdad? Realmente para este tipo de producto que estamos fabricando es un tejido nuevo. Para mí también fue algo nuevo haber arrancado hace tres semanas este tapabocas. Pero sí, hoy están en falta, casi no tenemos stock de material, pero estamos consiguiendo. El lunes nos llega una partida muy grande de las telas. Vamos a empezar a hacer tapabocas de TNT, los tapabocas también que son para lavables, que son de tela. Entonces es como que estamos también probando, inclusive estamos haciendo los overalls, que son los trajes completos de TNT impermeable para los sanatorios. La idea es poder cumplir con los insumos que hoy también se están necesitando y que la gente necesita día a día, ¿verdad? Bueno, y por último te voy a comprometer a que nos acerques un par de los tapabocas que se realizan por esas costureras, esas manos tan trabajadoras que en este tiempo de pandemia se suman a tu propuesta, ¿verdad? Respondiendo a tu pedido. Y para poder nomás mostrarle a la gente el material, la calidad y todo lo demás. Así que en una de tus recorridas por aquí por Sajoña nos dejas un par y ya el lunes vamos a estar mostrando también, si te parece, ¿sí? Claro que sí, el lunes a primera hora voy a dejar ahí un par también de regalo para ustedes. Así que, bueno, a cuidarse a la gente que se puede quedar en su casa, que se quede, la única manera de que vamos a volver todo a nuestra vida normal. Y, bueno, los que tenemos que trabajar a cuidarnos también, a tomar todos los recabos para poder salir a la calle. Por supuesto. Negro, te mandamos una razón muy grande y gracias por esta comunicación vía Skype y telefónica. Y, bueno, el mayor de los éxitos y felicitaciones por esta noble iniciativa para poder seguir generando una oportunidad laboral. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Ojalá podamos boernos pronto otra vez para el estudio. Ojalá dentro de poco puedas ponerme uno de tus tantos diseños fabulosos, negro, ¿eh? Claro que sí, así mismo va a hacer. Si te muestro el luquete que trajo hoy en caseta está para la jineteada. Está para la jineteada. Así le llegas. Negro, negro. Es un lord en la moda galopante. Llegaste a ver Pasión de Gavilanes, me imagino, alguna vez. Sí, mira, te estuve viendo el programa antes. Y, bueno, mira a las actrices. Le estás viendo a Norma Elizondo. No, pero... Negro. Se permite, se permite. Negro, Edwin Estorra te saluda. Vos estás por la calle, ¿verdad? Estoy por la calle porque ya estoy trabajando. Avisaron a ver si ves un caballo corriendo por ahí porque me avisaron que se escapó, estaba mal atado acá en el estacionamiento y se escapó. Es un corcel... Un corcel a motas. Ay, a motas, un caballo a motas. Un caballo, un barco. A venir sentado. Yo le encuentro el caballo. Dale, dale. Qué excentricidad es que acerté andar con un caballo a motas. Así que... Bueno, negro, querido, un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Gracias, gracias. Nos vemos. Bueno, ahí está. Qué buena onda, negro, siempre. Me encanta. Yo quiero destacar lo de Eñizela. Qué épico. Todas nuestras bromas. Hoy vino blindada. Blindada. Yo antes de salir de cárcel. Pero le queda muy bien. Todo lo que se pone, le quiero decir, le queda muy bien. Gracias, Chicha. Gracias a vos. Buen gusto. ¿Le puede decir al señor amoroso que este año habilite un Paranal Bullying, por favor? Este año me corresponde ese Paranal Bullying después de estar con ustedes en la mesa. Impresionante. Bueno, salvame, Freddy, con tu receta, con tu menú.